Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero mostrarles algunos ejercicios para mejorar su digitación y su pulsación. Si no tienen ni idea que quieren decir estas palabras, los invito a ver este video. En el, les explico que quiere decir digitación y pulsación y como podemos aprovechar esto para mejorar en nuestro instrumento. Comencemos con los ejercicios de digitación. En el primer ejercicio de digitación iniciaremos pisando la primera cuerda en el primer traste con el dedo 1. Luego pisaremos la primera cuerda con el dedo 2 en el segundo traste. Después la primera cuerda con el dedo 3 en el tercer traste. Luego la primera cuerda con el dedo 4 en el cuarto traste. Para darle continuidad al ejercicio, repetiremos esto en la segunda cuerda. Luego en la tercera y así sucesivamente hasta llegar a la sexta cuerda. Y luego nos devolvemos de la misma manera hasta llegar a la primer cuerda. Recuerda practicar con un metrónomo para lograr un pulso constante. Comenzando en una velocidad lenta para que tu cerebro pueda asimilar correctamente cada movimiento. El segundo ejercicio es un ejercicio de pulsación melódica. Con la mano derecha pulsaremos la primera cuerda. Primero con el dedo índice y luego con el dedo medio. Esto lo repetiremos dos veces y luego cambiaremos a la segunda cuerda. Donde repetiremos el movimiento dos veces. Luego pasaremos a la tercera cuerda, repitiendo los movimientos. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la sexta cuerda. Cuando lleguemos allí, nos devolvemos de la misma manera hasta llegar de nuevo a la primer cuerda. Muy bien, muy buen trabajo. Ahora, ¿qué tal si unimos estos dos ejercicios en uno solo? Es decir, digitaremos y pulsaremos simultáneamente para lograr el sonido adecuado. Empecemos. Pulsamos con el índice de la mano derecha en la primera cuerda. A la vez que digitamos en la primera cuerda, en el primer traste con el dedo 1. Luego pulsamos con el dedo medio, de la mano derecha, en la primera cuerda. Y al mismo tiempo, digitamos la primera cuerda en el traste 2 con el dedo 2. De nuevo, pulsamos con el índice derecho y digitamos en la misma cuerda, en el traste 3 con el dedo 3. Y luego, con el dedo medio, en la primera cuerda. Y a la vez, digitamos en la misma cuerda, en el cuarto traste con el dedo 4. Después de esto, seguimos el mismo procedimiento en la segunda cuerda. Luego en la tercera. Y así sucesivamente, hasta llegar a la sexta cuerda. Una vez allí, nos devolvemos hasta llegar de nuevo a la primera cuerda. Como podemos ver, es realmente sencillo este ejercicio. Y lo podemos hacer de manera cíclica. Es decir, subir y bajar todas las veces que querramos. El último ejercicio que les voy a mostrar hoy, es el de pulsación armónica, o arpegios con la mano derecha. Para ello, colocaremos los dedos en las siguientes posiciones. Y con la ayuda del metrónomo, vamos a pulsar una por una las cuerdas. Comenzando con el pulgar, luego el índice, luego el medio, y luego el anular. Esto lo podemos repetir cuantas veces queramos, para mejorar de esta manera la pulsación de acordes. Esto es todo por ahora amigos. Si les gustó este video, no duden en poner pulgares arriba y comentar. Suscríbanse a nuestro canal, Dani Cabezas TV. Allí van a encontrar muchísimos tutoriales para aprender a tocar de manera rápida y fácil. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo muchísimo éxito en este caminar musical. Para todos, un abrazo y bendiciones. ¡Suscríbete al canal!